Deleuze y Guattari, el ajedrez y el go. Habría que considerar un ejemplo limitado. Comparar la máquina de guerra y el aparato de estado según la teoría de los juegos. Veamos por ejemplo el ajedrez y el go. Desde el punto de vista de las piezas, de las relaciones entre las piezas y el espacio concernido. El ajedrez es un juego de estado o de corte. El emperador de China lo practicaba. Las piezas de ajedrez están codificadas. Tienen una naturaleza interna o propiedades intrínsecas de las que derivan sus movimientos, sus posiciones, sus enfrentamientos. Están cualificadas. El caballo siempre es un caballo. El alfil un alfil, el peón un peón. Cada una es como un sujeto de enunciado dotado de un poder relativo. Y esos poderes relativos se combinan en un sujeto de enunciación. El propio jugador de ajedrez o la forma de interioridad del juego. Los peones del go, por el contrario, son bolas, fichas, simples unidades aritméticas, cuya única función es anónima, colectiva o de tercera persona. El avanza, puede ser un hombre, una mujer, una pulga o un elefante. Los peones del go son los elementos de un agenciamiento maquínico no subjetivado, sin propiedades intrínsecas, sino únicamente de sustitución. También las relaciones son muy diferentes en los dos casos. En su medio de interioridad, las piezas de ajedrez mantienen relaciones de unívocas entre sí y con las del adversario. Sus funciones son estructurales. Un peón de go, por el contrario, solo tiene un medio de exterioridad o relaciones extrínsecas con nebulosas constelaciones, según las cuales desempeña funciones de inserción o de situación, como bordear, rodear, romper. Un solo peón de go puede aniquilar sincrónicamente toda una constelación, mientras que una pieza de ajedrez no puede hacerlo, o solo diacrónicamente. El ajedrez es con toda claridad una guerra, pero una guerra institucionalizada, regulada, codificada, con un frente, una retaguardia, batallas. Lo propio del go, por el contrario, es una guerra sin línea de combate, sin enfrentamiento y retaguardia. En último extremo, sin batalla. Pura estrategia, mientras que el ajedrez es una semiología. Por último, no se trata del mismo espacio. En el caso del ajedrez, se trata de distribuir un espacio cerrado. Así pues, de ir de un punto a otro. De ocupar un máximo de casillas, con un mínimo de piezas. En el go, se trata de distribuirse en un espacio abierto. De ocupar el espacio. De conservar la posibilidad, de surgir en cualquier punto. El movimiento ya no va de un punto a otro, sino que deviene perpetuo. Sin meta, ni destino. Sin salida, ni llegada. Espacio liso del go, frente a espacio estriado del ajedrez. Gnomos del go, frente a estado del ajedrez. Gnomos, frente a polis. Pues el ajedrez, codifica y descodifica el espacio. Mientras que el go, procede de otra forma. Lo territorializa y lo desterritorializa. Convertir el exterior en un territorio en el espacio. Consolidar ese territorio mediante la construcción de un segundo territorio adyacente. Desterritorializar al enemigo mediante ruptura interna de su territorio. Desterritorializarse uno mismo, renunciando, yendo a otra parte. Otra justicia. Otro movimiento. Otro espacio-tiempo. Otro espacio-tiempo. Otro espacio-tiempo. Gracias por ver el video.